La travesía por el Cotopaxi Así es, vamos, no perdamos más tiempo Hola chicos, ¿cómo están todos atrás? ¿Listos para recorrer la tercera región del Ecuador? Increíble Anita, estamos en camino a conocer la tercera región del país en tan poco tiempo Solo nos hubiese quedado por conocer Galápagos, pero obviamente no se puede Sin embargo, el Mitsubishi Montero Sport y nuestro espíritu aventurero Nos está llevando a conocer el Tena, capital del Napo y capital de la Guayusa y la Canela Para llegar hasta allá, hemos tomado la E-20 para salir de Quito Este camino nos conectará más adelante con Papayacta Y después veremos cómo empieza a cambiar el paisaje en todo el recorrido con unas postales espectaculares Estás en lo cierto Anita, así como irá cambiando el paisaje Nosotros cambiamos los accesorios del Montero Sport para este viaje En esta ocasión colocamos unas barras de LED y cambiamos la maleta rígida en el techo por una parrilla Le veo más bonito al Montero Sport, pero sobre todo es increíble cómo con cada accesorio Este se puede adaptar a las distintas condiciones de manejo y topográficas Las luces del LED, por ejemplo, van a servirnos muchísimo para la espesa neblina Que hay en la zona de Papayacta que está en el camino hacia el Tena Totalmente, y se lo puede equipar aún más según la necesidad Podemos instalarle distintas parrillas con diferentes diseños de capacidades Redes de carga, un snorkel si hubiese la necesidad, entre otras cosas Estoy súper sorprendida, pero ahora quisiera contarles qué ofrece el Montero Sport por dentro En la playa y en la montaña ya conocimos sus otras características Pero ahora es momento de saber más sobre su diseño interior, equipamiento y seguridad En cuanto a su habitáculo, pues vale recalcar lo lujoso que es En toda su construcción podemos destacar la solidez del ensamblaje Los buenos materiales que tenemos entre plásticos suaves, duros y cuero Y toda la tecnología a bordo Y súmale a eso, Anita, el buen gusto en cada centímetro Desde la disposición del tablero central hasta los detalles en la botonería Incluso la que tengo en el volante desde el cual puedo controlar la computadora a bordo Sin duda, además sobresale la pantalla touch de 9 pulgadas Los comandos de fácil uso del sistema de aire acondicionado con climatizador de doble zona Y la perilla selectora del sistema 4x4 Pero también me encantó la ergonomía de los asientos que tienen una forma muy elegante Pero sobre todo súper cómodos Y esto se replica en las tres filas de asientos Y como se ha visto a lo largo de los viajes, el espacio interior es absoluto en cada plaza En la segunda fila de asientos tenemos un apoyabrazos Y en todos los puestos tenemos compartimientos para guardar nuestros objetos personales ¿Sabes qué aporta al buen espacio interior? Las medidas del vehículo, sus 4.8 metros de largo, 1.8 metros de ancho y sus 1.8 metros de alto Ofrecen una buena distribución estructural para los espacios entre carga, asientos y motor Respecto de la seguridad, es importante destacar también que el Montero Sport empleó una carrocería RISE Que básicamente reforzó su nivel de seguridad en caso de impacto Este es un sello característico de Mitsubishi Motors Su función es absorber eficientemente la energía del golpe y mantener un alto nivel de integridad de la cabina ¿Cómo ha evolucionado la tecnología, Anita? Pero la preocupación de Mitsubishi por sus ocupantes va más allá Es por eso que en esta versión que tenemos existen tres Airbags SRS Pero en la variante de diésel, la más completa, llega hasta 11 bolsas de aire Así, ¿cómo no te vas a sentir seguro? Ahora estamos bajando por la carretera que va hacia Papayacta Un lugar hermoso rodeado de montañas y también con una de las maravillas de la naturaleza Que son sus aguas termales También aquí se encuentra la laguna de Papayacta que tiene una vista maravillosa Para pasar por ahí hay que descender por un camino sinuoso En el que nuevamente las paletas de cambio en el volante Están jugando un papel importantísimo para bajar la velocidad con marcha y motor Pero además hemos aprovechado el control de estabilidad y tracción activo ASTC Este regula de forma independiente la fuerza de frenado de las ruedas durante las curvas Para mantener una excelente estabilidad del vehículo Asimismo, optimiza la tracción para evitar la pérdida de torque Cada vez que se detecte que una de las ruedas no tracciona como debe Lo hace controlando la salida del motor y aplicando la fuerza de frenado a las ruedas giratorias En cuanto a la suspensión Old Man Emu Esta no solo mejoró en 5 centímetros de altura del vehículo Un aspecto fundamental en estos viajes Sino que optimizó notablemente la absorción de impactos de la vía Y de los caminos de segundo y tercer orden que hemos atravesado Su suavidad a bajas velocidades y firmeza cuando va rápido Te garantizan una conducción segura Además, hacen que el Mitsubishi Montero Sport se vea increíble ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos completado el descenso Vamos a realizar una parada para tomarnos un rico vaso de jugo de caña Esta zona también es conocida por sus truchas asadas o fritas La pesca deportiva, las piscinas termales que ya les comenté Y las excursiones, pues por si no lo saben, estamos cerca del volcán Antisana La verdad es que hay mucho por hacer Pero no hay nada más rico para refrescarnos que un jugo Lo que sí, es que hay un montón de paisajes hermosos a donde quiera que regresemos a ver Pero vamos que ya nos falta poco para llegar De ahora en adelante el paisaje irá cambiando poco a poco Una vegetación más selvática Así mismo el calorcito ya se sentirá más adelante Bueno chicos, hemos llegado La hermosa ciudad de Tena está frente a nosotros Aquí nos vamos a quedar en un hotel del centro de la ciudad En la que vamos a realizar varias actividades Antes de eso les voy a contar sobre este hermoso punto del Ecuador En Tena podrás conocer las culturas ancestrales de la zona Y realizar deportes acuáticos como rafting o kayaking La hermosa ciudad de Tena está frente a nosotros ¡Suscríbete al canal! Además, si lo tuyo son los recorridos por la naturaleza, estás en el lugar ideal. El área protegida Isla de los Monos, Estación Biológica Hatun Sacha y el Parque Amazónico La Isla están abiertos a visitas. Respecto de su gastronomía, esta es deliciosa y exótica, les invitamos a probarla. No quiero que esta aventura se termine, pero estoy seguro de que ustedes podrán recorrer otros lugares hermosos del ecuador, así como nosotros y llegar a sitios increíbles. El resumen de esta miniserie para mí se basa en la capacidad de este modelo para llegar a cualquier lugar, en cualquier condición, con un confort total y con el lujo que caracteriza al Mitsubishi Montero Sport. Las sensaciones de manejo son indiscutiblemente buenas, tanto en la conducción urbana como en la carretera, en caminos de segundo y tercer orden. El motor de 3.0 litros V6 responde a la perfección. Entre los elementos que más me han gustado está su sistema de doble tracción, totalmente tecnológico con una caja reductora que lo convierte en un 4x4 puro. Y eso en la actualidad es difícil de conseguir, por lo demás ustedes ya conocieron de sobra las cualidades y atributos del Montero Sport. Queremos agradecer a Mitsubishi Motors del Ecuador y a Gamma Partes, empresas que hicieron realidad este proyecto. Esperamos que esta miniserie les haya gustado, amigos, tanto como a nosotros. Me despido junto a Nita y a todo el equipo de producción de Encurva. Nos vemos la próxima, Nita. Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal!